Hola amigos, hola amigas, ¿os preguntáis cómo se puede transformar esto tridimensional en esto? Si es así, quedaros a ver el vídeo. Y es que algo así ya se planteó Tales de Mileto en el año 580 a.C., con una proyección, la primera de la historia. Pero no fue hasta 10 intentos más tarde, hasta el año 1569, que no aparece el famosísimo celebérrimo Mapa Mercator. Sí, Gerardus Mercator apareció con su proyección cilíndrica de una esfera. Ahora diréis, menos mal, a alguien se le ha ocurrido ya la solución, convertir una esfera en un cilindro, ya está. Pero, ¿os habéis preguntado cómo se convierte una esfera en un cilindro? Yo recordaré otro aspecto, y es que el cilindro sigue siendo 3D, seguimos sin tener un plano. Por lo tanto, tendremos que hacer una segunda conversión de cilindro a plano. Pero empecemos por el principio, convertir una esfera en un cilindro. ¿Cómo? Con cuidado. Bueno, bromas aparte, vamos a utilizar una naranja para convertir una esfera en algo plano. Lo primero, convertiremos la esfera en el cilindro. Utilizaremos el método tradicional. Casquete polar, polo norte. Casquete polar, polo sur. Ya tenemos polo norte, polo sur. Recordemos, en una esfera tenemos el ecuador en el medio. Tenemos los distintos paralelos al ecuador. Y los distintos meridianos perpendiculares al ecuador. ¿Vale? Vamos a ir generando los meridianos. Tenemos que pensar que la aproximación será tanto más buena, cuantos más finos sean los gajos. Cuanto menos distancia haya entre los meridianos, mayor precisión. Tenemos un primer gajo, un segundo gajo. Es lo que tienen los métodos didácticos. Bien. Vitamina C. Pues aquí tenemos nuestra esfera convertida en un cilindro. Bueno, realmente sigue siendo una esfera, pero si ponemos el cajo recto, estamos haciendo que la esfera se vuelva un cilindro. En la esfera serían curvados los gajos, mientras que si los pongo rectos se volvería un cilindro. Pero un cilindro, con la diferencia que hemos visto, y es que conforme voy al polo norte y al polo sur, no llegan a tocarse. Propiedad de la esfera, a diferencia del cilindro. El cilindro serían rectángulos perfectos. Si hubiera hecho estos gajos en un cilindro, serían rectángulos perfectos, que se tocarían en el polo norte y en el polo sur. Pero al ser una esfera, una esfera, conforme va alejándose del ecuador, va teniendo los lados más, porque tiene esta curvatura. Una vez chafado el cilindro, tenemos que sí, hay unos puntos de contacto en el ecuador, pero conforme nos vamos alejando al polo norte o al polo sur, se van separando. Por lo tanto, recordemos, hemos convertido una esfera en un cilindro. Hemos cortado unos gajos y hemos conseguido hacer un cilindro. Hemos convertido, por tanto, una esfera en un cilindro y un cilindro en un plano. Pero aún así el plano, como veis, no está perfectamente relleno. Y llegados a este punto, ¿cómo conseguimos convertir estas zonas curvas, estirarlas para que sean, a su vez, también rectangulares? Y así tengamos un rectángulo completo. Para ver cómo afecta la conversión de esta forma de gajo a una forma totalmente rectangular, nos hemos fijado en este rectángulo 1 y este rectángulo 2. Rectángulo 1 situado en la zona del ecuador y rectángulo 2 alejado y un poco más cerca de la zona del polo. Igual que aquí, vamos a suponer que la zona del ecuador es esta y que la zona del polo es esta. Más estrecha y más ancha en la zona del ecuador. Cuando queremos convertir una zona más estrecha, cercana al polo, en una zona similar a la del ecuador, ¿qué pasa? ¿Qué veis? Que se estira. Pero a la vez podéis observar que siguen siendo paralelos. Esta segunda propiedad es fundamental. Por tanto, si colocamos ahora el gajo ya estirado, ya ha vuelto un rectángulo igual de ancho, por tanto, en el ecuador que en el polo, observamos que efectivamente el rectángulo aparece mucho más estirado. El territorio es mucho mayor de lo que era realmente. Realmente es así, pero aparece exageradamente grande. Sin embargo, el rumbo para ir de 1 a 2 sigue siendo exactamente el mismo que el que marcaba en la esfera. Por tanto, esta es la gran ventaja que aporta este tipo de proyección cilíndrica. Y es que mantiene los rumbos, porque efectivamente esto fue creado por algo y tuvo éxito por una razón. ¿Por qué? Porque permitía navegar. A partir del siglo XVI, lo más importante para la humanidad era navegar. Y por tanto, poder moverse en el mar, sin más referencias que un mapa, para poder llegar a sitios concretos siguiendo un rumbo, se volvió la prioridad principal. Que sí, territorios falseados, pero rumbos perfectos. Bueno, amigos, amigas, esta es la esencia de la explicación del vídeo de hoy. Cómo hemos convertido una esfera en un cilindro chafado. ¿Y qué consecuencias tiene esos gajos esféricos convertidos en gajos rectangulares? Y es que nos estiran las áreas conforme nos alejamos del ecuador. Pero que mantiene el rumbo, por lo tanto, navegable. Sirve para navegar por los mares de la Tierra. Y no todo acabó en Mercator, porque ha habido más de 54 versiones posteriores, hasta el año 2021, en el que ha habido proyecciones no solamente cilíndricas, sino cónicas, incluso acimutales. Lo cual indica que según el uso que se le quiera dar en el mapa, se le va dando una u otra orientación. Es muy interesante ver la versión particularmente de Gull Peters. Peter Gulls en 1885 y que finalizó Arnold Peters en 1967. Y que tiene la siguiente característica. Se trata de una proyección cilíndrica en la que podemos ver los territorios con áreas comparables, pero los rumbos están falseados. Como veis, hay que elegir en la vida. Y como anécdota interesante, es que África, que siempre la vemos incluso más pequeña casi que Sudamérica, y por supuesto muy inferior a Asia, en el continente africano, entraría en la superficie de China, de la India, de toda Europa y de Estados Unidos. ¿A qué es increíble? Y eso debido a que África está tan centrada en el Ecuador que nunca salió lo suficientemente distorsionada hacia los pueblos como otros países que han salido extraordinariamente enormes debido a esta proyección de mercados. Bueno, amigos, amigas, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo de Estrategias Pianas. Adiós. 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 Adiós.